ECO DE SOLEDAD Los días de verano son siempre más largos. Qué diferentes son las diez de la noche cuando no estás conmigo. Qué indiferente el calor de las lámparas se disipa en la frialdad de la noche. La luna ya no se asoma por las ventanas como lo hacía antes. El reloj marca la hora de un tiempo ya pasado del cual no tengo conciencia. Por los muebles, por entre los jarrones, por las puertas, por entre la naturaleza muerta de los cuadros en las paredes, el silencio hace un eco de soledad que se comprime contra mí. Es tarde, pero la fatiga la siento en el alma. Mi cuerpo no tiene deseos de moverse de esta silla. Qué ironía. En vez de solitud, tengo soledad. La soledad vive conmigo. Qué cómicos y qué encantadores me parecen ahora esos que yo solía acusar tus malos hábitos. Ahora yo daría cualquier cosa para que tú, sin importar que fuera con una de esas excusas tontas que siempre inventamos para evitar sentirnos vencidos, pero que vinieras con todo lo que tú eres y nunca te marcharas. En esta condena de estar sin ti, de no saber de ti, yo resuelvo. Yo no te merezco. Yo encontré el amor, y en un acto de inconsciencia lo ahuyenté, como sacudiéndome con las manos la sensación del frío de la piel. Qué diferentes son las diez de la noche sin ver tu cepillo de dientes junto al mío, sin encontrar tus calcetines en el suelo, sin tropezar con tu libro, al ir a la penitencia de una cama sin vida. Qué diferentes apagar la última luz sin besarte buenas noches, sin decirte dulces sueños, mi amor. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!